Dios nos ha invitado para compartir Su alegría inmensa y su amor sin fin Fiesta, fiesta, fiesta del Señor Fiesta, fiesta, fiesta del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes Pero qué alegría que tenemos por acá Hola Padre Hola Teresita Hola Nico Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad que muy bien ¿Qué se pusieron en la cabeza? Son gorros de cocinero Yo me perdí de algo acá Es que Francisco dice que es el mejor chef Pero es mentira, yo soy No, eso sí, la verdad Voy a saludar a Carolina Ahora vuelvo con ustedes Carolina, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno Acá estoy viendo que hay cocineros hoy Parece que el programa de televisión Master No sé cuánto, algo así que hay por ahí Qué bárbaro A ver si lo podemos tomar más de cerca Sí, mirá, tienen un gorrito ahí Y mirá, tienen ahí para revolver Ay, por ahí cocinan de verdad Vaya a saber Nacho, ¿vos qué decís? Y yo no sé si cocinarán ricos Si no ¿Qué nos espera? ¿Cómo así? Somos los mejores Ay, pero esto es una misa Ponernos a cocinar acá Mirá vos Bueno, vamos a ver A lo mejor cocinan algo rico Y lo compartimos Ahí está Bueno, muy bien Hemos compartido la palabra de Dios Todavía me acuerdo cuando vino el Obispo El otro día, la semana pasada El sábado anterior A celebrar con nosotros Pentecostés Pero hoy ha cambiado un poquito el panorama A ver si nos podemos acercar ¿Qué tenemos ahí? Ya estamos listos Ya estamos listos Sí A ver si alguien Porque ahora es todo por la tele ¿Vieron? Están mirando esta misa a través de las redes Si alguien sintonizó más tarde esta misa ¿Nos pueden volver a contar? A ver si yo logro entender ¿Qué estamos haciendo? Estamos por realizar un concurso de cocina ¿Concurso de cocina? Sí Para saber quién es el mejor cocinero Porque Teresita dice que es la mejor Y que tiene tres estrellas Michelin Pero yo digo que yo soy el mejor Que tengo cuatro Así que vamos a ver quién es el que gana ¿Y quién va a decidir quién es el mejor cocinero? Y pues ustedes ¿A nosotros? Claro ¿Ustedes son el jurado? Exactamente El padre de Nicolás Carolina Y yo ¡Qué honor! ¡Qué honor! Somos el jurado nosotros Pero tranquilo Yo voy a cargar O sea que no van a tener que pensar mucho Esto no ha cambiado mucho De otras misas que hemos celebrado Para chicos Por lo que estoy viendo Pero bueno Me entusiasma el tema de ¿Y qué van a cocinar? Ya sabemos Es una torta Una torta Una torta ¡Ay qué gana! Maestros reposteros Exactamente Maestros reposteros Yo estudié en París ¡En París! ¡En París! ¡En París! ¡Por favor! Estaría con los mejores chefs de París Bueno esto yo no lo puedo creer No creo que haya ninguna otra misa de chicos que tenga una Teresita así Tranquilo Francisco No vas a llorar No vas a llorar Tranquilo Tienes que ser fuerte Estoy confiado en lo que voy a hacer Se viene la competencia ¿Y vos dónde estudiaste Francisco? Yo estoy en mi casa Yo siempre hago las tortas en mi casa Y me enseñaron mi familia Me enseñó a cocinar Así que bueno Esperemos que me sirva La receta familiar Exactamente Vamos a ver Esto es increíble Yo voy a tratar Está sin enchufar este botón ¡Ah! ¡Tenemos botón y todo! Tenemos botón por el tiempo acá Yo lo voy a enchufar A ver si anda ¡Waack! Sí suena, funciona muy bien Suena perfectamente Cuando lo volvamos a tocar Y a ese ruido desagradable que recién escuchamos Quiere decir que empieza el concurso Ahora yo no sé si ustedes ya tienen todos los elementos Yo necesito que me los pasen Nacho María ¿Tú vas a ser mi ayudante? ¿Ya fueron al mercado? Tienen que buscar todos los ingredientes en el mercado Yo te digo Tienen muy poquito tiempo Va a arrancar Teresita A ver si yo entendí bien Nacho María entonces es tu asistente Teresita Sí, mi ayudante ¿Mucho ayudador? Ah, muy bien ¿Y Francisco a quién tiene? Yo la tengo Carolina Carolina Bueno Un placer Francisco Sí, sí Juanita ¡Alemo Nacho María! Yo de cocina no entiendo mucho Así que me quedo calladito Y miro desde acá como cocina Usted se va a deleitar con mi torta Me imagino Bueno, ¿por qué no comenzamos? Nacho María, pásame los ingredientes Comienza Teresita ¿Qué te pasa Teresita? Primero la mostaza ¡Rápido! ¡Mostaza! ¿Mostaza? ¡Estamos corriendo el tiempo! ¡Rápido Nacho María! ¡Es una torta! ¡Aquí! ¡Mostaza! ¡Mostaza! ¡Rápido mayonesa! ¡Corre! ¡Mostaza y mayonesa! ¡Pero es una torta Teresita! ¡Mostaza y mayonesa! ¡Hazme caso que yo sé que estoy haciendo por favor! ¿Estás segura? ¡Ay! ¡Mapido mayonesa! ¡Rápido! ¡Pásame por favor la lechuga y el tomate! Perdón que interrumpa ¡Mostaza a la torta! ¡Tiene que ser nutritiva! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Tomate! ¡Lechuga! ¡Uy! ¡Lechuga! ¡Me parece que así se cocina en Francia! ¡Pásame la pimienta! ¡La pimienta! ¡Pimienta! ¡La torta y por favor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Este es adobo especial ahumado! ¡Este es no! ¡La otra! ¡La del pimentero! ¡Yo no lo puedo tomar! ¡Esa! ¡Pero me tienes que ayudar a echarla! ¡Porque yo lo alcanzo! ¡Eso! ¡Pállamela aquí por favor! ¡Estás segura! ¡Es una torta! ¡Mostaza! ¡Mostaza María! ¡Yo soy la chef! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Ahí sale! ¡No mucha pimienta! ¡Ahora pásame la harina! ¡Rápido! ¡Harina sí! ¡Harina está bien! ¡Ay Dios mío! ¡Yo me voy a ir a comer a otro lado! ¡Ay está quedando deliciosa esta torta! ¿Dónde está mi palita? ¡No la veo! ¿Esta es harina? ¡Eso es harina! ¡Esta es harina! ¿Esa es? ¡Van a poner harina acá! ¡Harina está bien! ¡Mira que estoy rebullendo! ¡Ahí está! ¡Un poquito de harina! ¡Harina! ¡Echa! ¡Echa Necho María! ¡Echa! ¡Ponésela vos! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡No se tira! ¡No! ¡No! ¡Teresita! ¡Te llenaste de harina! Vamos con la cámara cerca Por favor, cuidado ¿Qué más? ¿Y ya está? ¿Terminé? Bueno, dejemos ahí No, no, momento Momento como jurado Tenemos que ver qué hacen Está llena de harina ¡Ay por favor! Dios mío Bueno, muy limpia no está Vamos con Francisco A ver qué hace Francisco Bueno, a ver Francisco, vos me decís ¿Cómo te ayudo? Yo voy a ser mucho más tranquilo Que lo que acabo de ver Bueno, yo ya tengo Todos mis ingredientes Acá preparados Acá al costado Yo ya me los preparé antes también Pero bueno Yo lo que tengo es Cada ingrediente es importante Y cada uno tiene su importancia ¿Sí? Por la cual lo ponemos ahí adentro Primero voy a poner Los dos huevos que tengo Adentro del bowl Carolina, si me ayudás Ahí está A ponerlos acá adentro Ahí va Ahí va Sí Ahí va Muy bien Bueno Los huevos hacen que La torta leude Y le da volumen a la cosa Entonces es muy importante Después Le vamos a poner el azúcar Voy a pedir que le pongas El azúcar Para que le dé mucho Pero mucho Mucho sabor Y vamos a empezar a revolver A ver Ahí va Ahí está Ahí va Yo te sostengo Muy bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Y ahora Le vamos a agregar Lo más importante también Y lo mejor Que va a ser La harina Para integrar Todos Todos Los ingredientes Es muy importante Saber que cada una De estos ingredientes Que le pusimos Todos están en la misma proporción Huevo Harina Y azúcar Tres ingredientes Cada una tiene su importancia Lo que dijimos Pero Todos con la misma proporción Todos están iguales Los dos huevos Con los 200 gramos de harina Y los 200 gramos de azúcar Son todos los mismos O sea que cada uno Tiene la misma importancia Dentro de la torta Muy bien Vamos a revolverlo Ahí va Ahí estamos Pimienta no le pones No No Mostaza no le pones Tampoco Mayonesa Yo la hago muy fácil Yo la hago muy muy fácil Ahí va Ahí estamos Muy bien Bueno ¿Y ahora? Ya terminamos la receta Y es muy pero muy importante Que sea cada uno De los ingredientes Con la misma importancia ¿Sí? Con la misma misma importancia Cada uno Y está en la misma proporción Porque si no La torta No sale como corresponde Digamos Entonces es muy importante Y así es Tranquilo Francisco Yo te voy a apoyar No te preocupes Ya tenemos que llevar al horno Yo ya terminé Vamos a tener que poner en el horno Así que los asistentes Lleven al horno Mientras calentamos Y ahora charlamos Alguna otra cosita Mientras esperamos Que no se vaya a mover El horno Porque se me baja Un pedacito Muy despacito Cuidado Para no manchar Todo acá Con todos estos ingredientes Que hemos utilizado Con estos chefs Profesionales Que hay acá En la parroquia De la rápida Muy bien Ay Dios mío Rescato lo limpito Que quedó Francisco Vamos a poner de cerca A ver Teresita Mirá la cámara de cerca ¿Cómo estás vos? ¿Tiene harina? Está pálida Te llenaste de harina Teresita ¿Qué va a ser? Bueno Vamos a ver Cómo quedó todo Mientras tanto Podemos charlar un poquito Entre nosotros Acá del Evangelio de hoy Entonces Estamos celebrando A la Santísima Trinidad Y yo me quedé pensando Mientras escuchaba La explicación Que daba Francisco ¿Cómo era que vos decías Esto de las proporciones? Sí Así es Las proporciones Porque todas Están en la misma proporción Digamos Son dos huevos Por doscientos gramos de harina Por doscientos gramos de azúcar O sea Las tres están en la misma proporción Ah Como la Santísima Trinidad Así es Entonces Que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Son las tres personas divinas Y un solo Dios Así es Celebramos hoy Un gran misterio Muy difícil de entender Pero esto de las proporciones Me ayudó Sí Pero cada una Tiene la misma importancia Eso también es muy importante La misma importancia Y cada uno Tiene una misión distinta Evidentemente Porque ya veremos Cuando crezca después La torta Que esperemos La vamos a probar La mía La mía Bueno Después vimos quién ganó Pero me encantó la explicación Porque vos Teresita No diste ninguna explicación Empezaste a mezclar como loca Hay ingredientes No sé si está muy proporcionado Yo puse las proporciones Exactas Que se necesitaban Ahí está Bueno Vamos a pedirle entonces Porque este es un gran misterio La Santísima Trinidad Alguna cosita Como dijimos recién Podemos decir De Dios Pero donde mejor Lo conocemos a Dios Esto va para los chicos Sobre todo Es en lo profundo Del corazón Cuando Él nos habla Nos habla a través De la palabra A través de los sacramentos Cuando rezamos juntos Dios siempre está con nosotros Y el último pedacito De la palabra de Dios Que hoy leíamos Dice allí Que Jesús estará con nosotros Siempre Hasta el fin del mundo Nos acompaña siempre Siempre, siempre Entonces Frente al miedo Los problemas Que a veces hay Las dificultades Siempre tenemos que agarrarnos De Jesús Para poder llevarlo En nuestro corazón Y Él es el que nos da vida Nos da ánimo Así que hoy le pedimos A la Santísima Trinidad Al Padre Harina No, no, no Al Padre Al Hijo Al Hijo Y al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Que nos acompañen ¿Qué misión? Cada una de estas personas Divinas ¿No es cierto? Tienen una misión Un solo Dios Pero con misiones distintas La primera La de Dios Padre ¿Cuál es? La de Crear Crear el mundo Padre Creador Padre Creador Lo cantábamos en el Gloria Y después A ver Jesús ¿Qué hace? Nos Libera Nos salva Nos libera Ahí está Jesús que salva Que libera Y el Espíritu Santo Nos anima Nos ayuda a ser santos Nos ayuda a ser santos Es el amor El amor de Dios El obispo El otro día José María Balinha Acordate que es el que nos vino a visitar Teresita Que vos lo mordiste En un momento Ahí fue chiquito El mordisco Vos lo mordiste Y después le dijiste Que vuelva a venir Yo no sé Pobre hombre Yo sé que va a volver Porque es nuestro Es pirar A lo mejor nos están mirando ahora por la tele Bueno Le decíamos El Espíritu Santo Tiene la tarea De animar entonces a la iglesia De darnos vida Tres misiones distintas Pero con un solo fin Que es la salvación De todo el género humano Bueno Con el corazón lleno Y el estómago vacío Porque estamos esperando La torta A ver ¿Lo encendieron? ¿Lo prendieron ahí? Sí Está Se está cocinando Se está cocinando Ah sí La temperatura justa Ahí veo la luz Bueno Muy bien Entonces vamos a rezar Con los chicos Ahora les parece Rezamos juntos Entonces la oración del credo La síntesis De nuestra fe A ver A ver ¿Qué podés sacar En ese microondas? A ver 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 Es increíble Ay la mía quedó divina A ver ¿Cómo la tuya? Yo no quiero decir lo que hay acá Me parece que la trae Yo voy a ganar Cada vez me da más hambre A ver Ahí está Queremos ver ¿Qué va a traer desde ahí? ¿Qué va a traer desde ahí? A ver Queremos saber Un poco de tomate Un poco de tomate No puede ser No puede ser A ver No quiero ver Pero No puedo Podemos compartir Y le damos el premio Un fuerte aplauso a Francisco ¡Bravo! 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 Ahí está Que supo poner Y dale va también Las mismas proporciones ¿Y la mía? La tuya la tenés ahí Mira Ahí está Yo que vos le pido Un pedacito ¡Oh! Increíble Ahí está De verdad Pero qué torta La receta de la abuela Increíble Ahí está Bueno Gracias Francisco Ahí está Menos mal que comparten la torta Mientras ellos siguen Gala de eliminación Después de esto Teresita se va a la casa No vuelve más Perdió Pobre Teresita Vamos a rezar juntos Ahora sí a nuestra madre La Virgen María Le pedimos a ella Entonces que podamos Acercarnos cada vez Más al misterio de la Trinidad Que es un misterio De amor De compartir Y esto no se aprende Así nomás No es intelectual Si no se aprende Experimentando Ese amor de Dios La miramos a la Virgen Y juntos decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Santa María de la Rábida Ruega por nosotros María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Bueno los esperamos Entonces mañana A través de las redes sociales Por supuesto En la misa del mediodía A las 12 Si no a las 17 horas En la misa de los jóvenes En los mismos horarios De siempre Y les pedimos ahora Así que preparen su corazón Ustedes de sus casas Para recibir La bendición final Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Los bendiga Dios misericordioso El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Me dieron ganas De comer torta Teresita Ahora Ahora después Que terminemos Termina la misa Y nos comemos Toda la torta Ahí está Bueno muy bien Gracias Carolina Y un pedacito También para vos Y para vos Nacho Bueno nos vemos Te felicito Francisco Gracias Teresita Te ganaste otra estrella Michelin Yo te la doy Nos vamos cantando Habiendo celebrado El amor La ternura de Dios Podemos irnos en paz Vemos Gracias Adiós El amor De Jesús La enamoró De chiquita Con cariño Lo siguió Como la Virgen Todo lo que aprendiste Lo guardaste En tu corazón Como la Virgen Todo lo que aprendiste Lo guardaste Lo guardaste En tu corazón Una lluvia De rosas Caerá Desde el cielo Con amor Nos cuidará Santa Teresita Son muy sencillita Sos nuestra santita Te queremos Santa Teresita Te queremos Yo también te quiero Yo también te quiero Francisco Estoy orgullosa De tu torta Salió rica Ahora después te paso la receta Bueno yo quiero probarla Muy bien Ahora la probamos Chau Teres Nos vemos Chau caro Chau 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 chau